Hola compañeros, en el video de hoy me encuentro en un sitio histórico en el norte de Francia que se llama La Cúpula. Es el primer bunque subterráneo que el ejército alemán nazi instaló o construyó en 1943 para lanzar el misil, si no conocéis, el misil V2, que era el misil que los nazis querían utilizar para bombardear lo que era Londres y empezaron la construcción en 1943 y son galerías subterráneas, hay más de 100 metros, la cúpula que es enorme tiene 5 metros de espesón de hormigón armado y el sitio es impresionante. Se dejó de construir porque los ingleses que eran muy listos, pues cuando pasaban por aquí con los aviones veían que había una construcción enorme y se dijeron si algo es grande y se construye durante la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, es porque tiene que ser importante, así que lo comenzaron a bombardear sin parar hasta que Hitler decidió abandonar la construcción. Así que vamos a entrar, vamos a visitarlo y poco a poco os cuento un poco la historia. Me han dado unos cajos para escuchar lo que es la visita, así que os podré dar información, de todas maneras está en francés o en inglés, así que no había elección, os presentaré un poco, pero bueno, aquí empezamos la entrada de los túneles, podéis ver un poquito la cúpula aquí, lo que es la construcción cuando fue bombardeada porque fue rehabilitada en 1997. Como ya veis los pedazos túneles son inmensos, aquí tenemos algunos, los constructores yo imagino, sí, son los constructores. Aquí es donde estaban los generadores, había tres para producir electricidad mediante el tiempo que se construyó la instalación, aquí tenéis uno de los generadores que fueron instalados en 1944 para suministrar la electricidad, es un motor diésel de corriente alterna, o sea, un motor diésel que produce corriente alterna, ya que es un generador. Podéis ver mi vídeo sobre los generadores, donde hablamos un poquito de producción de electricidad con el viento, pero aquí se producía con motores diésel. A lo lejos podemos ver armamento, la Segunda Guerra Mundial, tipos de misiles. Aquí tenéis un túnel ferroviario de 1944. Todo esto fue construido a mano, a vaso de pico y pala. Si ya veis como es enorme lo que son los túneles, que no llegaron a acabarse, pero bueno, era la idea, acabarlos. Aquí tenemos una parte de la galería principal que ha sido enteramente hecha a la mano. Utilizaban hormigón armado para reforzar las galerías en caso de bombardeo, para que fueran mucho más resistentes. Y ya os digo, todo esto fue hecho a mano, a pico y pala. Aquí han reforzado. Se ve que había peligro de que se cayese un poco y han reforzado con vigas de hierro y una tela. Aquí la altura que hay máximo son dos metros. Esta galería es mucho más pequeñita. Como ves, han canalizado el agua. Se ven las marcas de haber picado, de haber picado todo con picos, todo hecho a la mano. Me imagino que también utilizarían explosivos para poder retirar la roca. Pero bueno, como veis, hay marcas de golpear, de haber hecho todo con pico y pala. Con los medios que había en la época. Aquí veis estos túneles en 1944, por orden de Churchill, cuando tomaron posesión de lo que es la cúpula, pues rápidamente la dinamitaron para que nadie pudiera reutilizarla. En el caso de que comenzara la Guerra Fría o la pre-Guerra Fría. Así que mucho fue dinamitado, pero bueno, se ha conservado bastante. Sobre todo en las galerías que vemos, esta que vemos aquí detrás o las otras anteriores. Se hizo a puesta para que no pudieran utilizarse. Se escucha bastante el agua correr. Ahí veis otras galerías que han sido también dinamitadas al fondo. Queda una parte de la galería, pero lo que es el fondo, pues todo lleno de escombro, de piedra. Está todo en los muros reforzados con hierro. Esto fue cuando se hizo la rehabilitación. No han estado siempre así. Pero como hay tanta humedad. En lo que es esta cúpula o este bunker subterráneo que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, está situado en Santomé, por lo que es la ciudad más cercana. Está al sur de Santomé. Es una ciudad aquí del norte de Patcalé. Y es donde se empezó la construcción durante la Segunda Guerra Mundial, ya os digo, en 1943. La idea era lanzar desde aquí los misiles V2, que para Hitler era como el misil perfecto para ganar la guerra. Lo que pasa es que sus planes se torcieron una vez que los ingleses descubrieron que estaba este bunker en construcción y bombardearon día tras día, hasta que los echaron de allí. La elección de construir el búnker aquí en Patcalé o en Santomé fue para varias razones. Una, por lo que es la distancia del misil V2, que llega a unos 320 kilómetros de distancia. También las vías férreas que llegaban hasta aquí desde Alemania y su proximidad con la costa para poder aprovisionar misiles por barco o por vías férreas. El 24 de junio y el 17 de julio de 1944 se realizaron los primeros bombardeos por parte de los ingleses de comandos especiales del RAF y bombardearon con bombas de 5 toneladas métricas de explosivos, que fue a saco para demolir este sitio, para que no se pudiera continuar a construir. Aquí me llueve, vamos a entrar en una de las salas, puertas de acero, todo hormigón, esto es la roca, aquí está la roca rocura, es una roca bastante blanca, a lo mejor ha sido pintada, si no, a lo mejor es caliza, no sé, es una roca bastante blanca. La idea original de la construcción de este cohete era alcanzar el espacio, pero finalmente, como todo, se utilizó para la guerra y no para el conocimiento. Ahora nos encontramos en el interior de la cúpula, que ha sido reconstruida para belgar lo que son los misiles, los prototipos o maquetas y dar a conocer un poco la historia. Aquí tenemos el misil V2, que era más pequeño que el primer misil, pero que se lanzaba desde una lanzadera. El misil A4 fue un misil que normalmente tendría que transportar un atleta. con una tonelada de explosivos a más de 300 kilómetros, luego su hermano mayor, el V2, que era hasta 320. El primer prototipo fue enviado el 24 de diciembre de 1942, fue probado el 24 de diciembre de 1942. Aquí estamos en el interior de la cúpula. Ya os he dicho que la cúpula tenía un espesor o tiene un espesor de 5 metros de hormigón armado para reforzarla y protegerla de los bombardamientos. Aquí tenéis la comparación entre el V1 y el V2, tenía un tamaño de 14 metros, subía a una velocidad de 1500 metros por segundo, tenía un alcance de entre 250 y 300 metros, el consumo de carburante era de 10.300 kilos, la carga explosiva 750 kilos, para el pequeño nos hacían falta 300 horas, para el grande 10.000 horas de trabajo. Aquí tenemos fragmentos de la cámara de combustión de un V2, que ha sido recuperado. Todo metal, metal macizo. Está en bastante buen estado. Una antigua cámara de reconocimiento aéreo. ¿Lo veis? Un buen bicho. Aquí entramos en la zona menos divertida. Después de los genocidios tenemos imágenes o retratos. Dibujos realizados por León de Lambre, realizados en 1889 a 1974, durante su cautividad. Explamó con dibujos lo que pasaba en aquel momento en el genocidio. Walter Frech Adoga realizó un reportaje del V2 y de esta cúpula, durante la Segunda Guerra Mundial de 1994. Era el fotógrafo personal de Hitler y lo envió para filmar toda esta megaconstrucción. Películas a color, fotos a color. Ya veis aquí los trabajadores, que eran todos prisioneros de los campos de concentración. El traje típico de los campos de concentración. Con estas imágenes lo que Hitler pretendía mostrar, era que creaba el arma definitiva para ganar la guerra contra los ingleses y poder invadir lo que era Francia. Aquí tenemos una estación emisora y receptora de radio del tipo 3MK2, utilizada por la resistencia para las comunicaciones con el Servicio Secreto Británico a partir de 1943. Este material permitía enviar mensajes codificados a las fuerzas activistas de la ocupación. Aquí tenemos una máquina de escribir alemana. Esta máquina fue robada por Simon Kulay, si digo bien en francés, una organización civil y militar que era la resistencia, que lo que pretendían con esto era copiar, hacer falsos documentos para enviar a los alemanes. Aquí tenemos lo que parecen mechas de explosivos y cerillas. Sistema de detonación. Eran utilizados por los grupos de resistencia de Patkale. Este material se utilizaba para el sabotaje de las vías ferroviarias que utilizaban los alemanes. Aquí tenemos un traje. Aquí tenemos un traje. Aquí tenemos lo que es el casquillo de un obús de 406 milímetros, que proviene de la batería de Liederman. Aquí tenemos unas maquetas, un puesto directo de tiro, una casilla de artillería, las defensas a borde de la playa, las defensas en mar. Aquí tenemos lo que es una esvástica alemana nazi. El 10 de mayo de 1940, la Armada alemana invade el País Bajo, o sea, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Al mismo tiempo, las tropas francesas y bitránicas avanzan hacia el oeste de Bélgica. Aquí tenemos una lámpara o un faro de señalización que utilizaba el despacho de operaciones aéreas del Patkale. Para recepcionar los paracaidistas que llegaban con material con los aviones de Royal Air Force. Aquí tenemos un Citroën 11 CD modificado para no utilizar gasolina, ya que había penuría y utilizaban gasógeno. Si veis, tiene una botella de gas arriba, que el gasógeno lo producían con el derivado, bueno, del gas que producía el carbón. Y estaba modificado el coche para utilizar ese gas y no tener que funcionar con gasolina. Lo que pasa es que se abandonó después de la Segunda Guerra Mundial porque comenzó a venderse gasolina a gran escala, sobre todo por los grandes productores de gasolina, y entonces abandonó este prototipo a gas. Aquí tenemos las imágenes de las personas deportadas de Patkale y que también fueron fusilados durante la Segunda Guerra. En el caso, entramos en la siguiente pieza, en lo que encontramos pues restos de la Segunda Guerra Mundial, ropa típica insignias como nos marcaban. Ropa de la época, las masacres, imágenes de las masacres. La verdad es que son imágenes un poco fuertes. Esto viene todo de los campos de concentración. Son todos objetos personales de los campos de concentración. Aquí vemos las galerías que utilizaban. Y en la cúpula está bastante alta. Si veis, todo tallado a mano. Esto era el corazón de la base de tiro de los misiles. Nunca fue acabada porque fue bombardeado tantas veces por los ingleses que no consiguió ser acabada. Y aquí vamos a bajar. Seguimos los túneles donde se lanzaban los misiles, como digo. O se lanzarían los misiles que nunca fueron lanzados. Bueno compañeros, y aquí me dirijo a la salida. Es el fin del vídeo. Espero que os haya gustado. Un poquito diferente de lo que os acostumbro con bricolaje o reparaciones. Pero bueno, ya que estaba por aquí, me ha permitido a mí visitar. A vosotros conocer un poquito más de esta mega construcción que tiene relación con el bricolaje. Pero a gran escala. Aunque no sea por algo divertido. Pero bueno, es historia y hay que conocerla. Así que nada, espero que os haya gustado. Y si os gusta esta serie de vídeos, like y dejar comentarios si hay alguno más. Y nos vemos en otro vídeo de bricolaje. ¡Hasta luego!